Ojo, ¿has oído hablar alguna vez de los somatismos? En lingüística los somatismos son palabras o frases que contienen una referencia al cuerpo o una parte de él. Es un tema vastísimo. Soy Roxana Pich y hoy, en un idioma con sabor, hablaré del ojo, una parte del cuerpo muy pero muy socorrida en el habla coloquial de todas las variedades del español. Tan popular es que basta echarle un ojo a la lista de locuciones que aparecen en el diccionario de la lengua española cuando se busca la palabra ojo para darse cuenta de qué tan productivo es. Por esto mismo, esta vez he elegido dar resalte a algunas expresiones que no compartimos todos, sino que son comunes solo a ciertos dialectos nacionales. Me adelanto decir que es posible que me haga falta la mención de tu país en alguna. Si notas esto, avísame, ya que siempre hay tiempo para hacer ajustes. Inicio con una serie de expresiones que tienen que ver con el aspecto mismo del ojo o de la mirada. En México, con el ojo pelón, alerta, despierto, con los ojos muy abiertos. Quise copiar en la prueba final, pero la profe estaba con el ojo pelón y no me dio chanza. En Colombia, ojo colombino, ojo amorratado a consecuencia de un golpe. Llevaba esos lentes oscuros tan grandes para esconder el ojo colombino que le puso su esposa. Y hay otras expresiones que tienen en mí un significado, pero son de otros países. Por ejemplo, en Argentina tenemos ojo incómoda. En México es ojo moro. En España, ojo a la funerala u ojo a la virulé. Y este otro que me copié directamente del diccionario de la lengua española. Ojo de besugo. En España. Ojo que está medio vuelto porque se parece a los del besugo cocido. Esto no me consta, pero sale en el diccionario. En México. Ojos de pistola. Mirada torba, amenazadora, que asusta. La pati le echó ojos de pistola a su novio cuando él saludó de beso a su prima. Mi marido me miró con ojos de pistola cuando invité a mi mamá a comer con nosotros el domingo. En Costa Rica y México. Con el ojo cuadrado. Muy sorprendido. Asombrado. Quedé con el ojo cuadrado cuando vi el carro nuevo de Federico. Y en España hay una expresión similar a la del ojo cuadrado, que es ojiplático. También ojo plático. Entonces significa también muy sorprendido, estupefacto, con los ojos muy abiertos. La dejé ojo plática cuando comencé a mover las orejas. En México, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Guatemala y El Salvador. Ojo alegre. Tendencia a fijar la mirada en los atributos físicos de una persona atractiva. Si sos de ojo alegre, Miranda no te va a aguantar porque es muy celosa. En Costa Rica y México. Taco de ojo. Placentera mirada a la atractiva anatomía de una persona o al aspecto de un objeto. Nada más les gusta ir a la playa para echarse su taco de ojo. Ahora vienen algunas locuciones que dicen algo sobre llevar a cabo una actividad, pero no necesariamente mediante el ojo. En Venezuela, Panamá, Cuba y República Dominicana, al ojo por ciento. Suponiendo con cálculos aproximados, sin instrumentos precisos de medida. No me sé bien las cantidades de los ingredientes para esta receta porque siempre hago todo al ojo por ciento. Esto mismo se expresa de otra manera en Argentina, España y Uruguay. Aujímetro. Pues así, calculando aujímetro, yo creo que sí hay espacio para que pase el camión por ahí. Y en Chile, verle el ojo a la papa. Tener relaciones sexuales. Sabina finalmente le vio el ojo a la papa a la edad de 29 años. Como aludí al principio, estas investigaciones léxicas son un trabajo todavía en curso, porque en la elaboración de un diccionario no hay punto final. Si me ayudas con tus aportes, el diccionario Jergas Hispanas continuará a crecer indefinidamente. Me encuentras en Instagram y Twitter como Jergas Hispanas, y también en el taller de coloquialismos y dialetismos, un foro alojado en Facebook. Y mientras, porfa, suscríbete a este podcast, compártelo con tus amigos y ayúdalo a crecer. Gracias.